La época es propicia para iniciar proyectos nuevos e inclusive cambiar o buscar trabajo. Una entrevista laboral bien preparada y desarrollada le dará mayores posibilidades de éxito. El inicio de un nuevo año es para muchos también abrirle la puerta a nuevas ofertas laborales, cambiar de puesto o llegar a una nueva empresa. Una de las claves para triunfar en esta etapa es saber qué buscan los empleadores y eso se consigue preparándose para una entrevista laboral, espacio que muchas veces se subestima. Lo que preparamos algunas veces es conocer la dirección, conocer de pronto que nos vamos a llevar puesta, pero no hacemos una preparación del contenido de la entrevista como tal. Entonces eso dificulta un poco que este tipo de procesos sean exitosos. Uno de los puntos más importantes es investigar sobre la empresa a donde se aspira a ingresar, conocer su historia, productos, servicios, su misión, visión y valores, demostrando interés e iniciativa por parte del entrevistado. Ser muy bien nuestra hoja de vida, preparar aspectos como las funciones más estratégicas que hemos desarrollado, herramientas ofimáticas, reconocer nuestros logros para poderlos proyectar muy bien dentro del ejercicio de entrevista como tal. Tenga en cuenta que la virtualidad ha cambiado procesos a la hora de realizar la admisión laboral, pero esto no quiere decir que la preparación sea diferente. Si su entrevista es virtual, una de las recomendaciones más importantes es encender la cámara. Siempre dar una disposición abierta a mostrarlos, no tengamos miedo a mostrarlos, entonces siempre aperturemos la cámara, estemos en espacios organizados en los cuales podamos tener una buena presentación. Al término de una entrevista es muy importante ser críticos a la hora de reconocer cómo nos fue en la entrevista y no sentirse frustrado, pero tampoco desfallecer en la búsqueda, pues el no es una respuesta usual.